¡Hola chicas! Bienvenida de nuevo a mi canal. Esto va a ser una reseña de estos champúes de L'Oreal. Son los Extraordinary Oils. Esto me encanta. Me fascinan. No lo cambio por ningún champú. Yo utilizo también el champú de Argan Oil. Cuando no utilizo esto pues utilizo eso y como pueden ver ya está casi al terminarse. Está aquí. Este champú tiene aceite de Argan, tiene aceite de manzanilla, de coco, de amla, de soja y de girasol. Dice que promete dejarte el pelo suave con tan solo una lavada. Dice que es para pelos secos sin vida, que es liviano y no es grasoso. A pesar de que tiene todos estos aceites incrustados aquí. Mi tipo de pelo, de mi pelo, de mi cuero cabelludo es a mí el pelo se me sucia con un día. Yo no me lavo el pelo todos los días pues porque eso hace que el pelo se mantenga frágil y todo eso. Yo trato de lavármelo de dos a tres veces a la semana. Suena asqueroso pero de verdad que yo desde que empecé a utilizar esto que empecé a aclararme el pelo generosamente porque hay meses que me lo proceso como cuatro o cinco veces. Esto me ha ayudado a mantener el pelo en tremendas condiciones porque yo recuerdo en otras ocasiones que he tratado de aclararme el cabello y utilizo cualquier shampoo que promete supuestamente ayudar con el pelo seco, etc. No hacen lo mismo que me han hecho esto. Al momento, ahora, ahora mismo, mi pelo está maltratado pero no al nivel que se esté partiendo ni nada por el estilo. está en bastante buenas condiciones pero sí está maltratado. Hay puntas que están quemadas que he cortado pero no pienso cortarme el pelo corto otra vez o estoy esperando que pues vaya creciendo mientras el pelo va creciendo pero me lo sigo cortando. Cuando yo empecé a utilizar esto que fue cuando yo tenía el pelo medio rojizo, cobrizo, naranjado, blablabla. El pelo se me estaba partiendo nada más de tocármelo. Con esto el pelo dejó de ser tan frágil. Yo también tengo de la misma gama el leave-in conditioner. También tengo el serum que se aplica en el pelo cuando te lo vas a estirar o si no te lo vas a estirar. También es bueno. ¿Cómo yo utilizo este shampoo? Ya que mi cuero cabelludo es graso, yo me enfoco en las puntas. Porque en realidad yo sí necesito pues esa hidratación y como que un extra care para las puntas. Um, so yo empiezo y me hubiera dejado el pelo suelto para mostrarle. Um, pero yo me dejo, yo... Déjenlo hago porque de verdad que it doesn't make any sense. So... Yo empiezo cuando me lo estoy lavando, empiezo de las puntas y lavo las puntas normal, normal, normal y sigo y no, no, no me lavo con el shampoo más arriba de esto. So, con las espumas que hago, qué sé yo, pues me lavo el cuero cabelludo. Eh, y... Ah... Y entonces con el acondicionador, ¿cuándo lo utilizo? Porque sí tengo que mencionarles que yo entre lavadas, eh... Alterno los acondicionadores con un acondicionador intensivo. Ah, pero cuando lo utilizo, esto sí que no me lo aplico muy para arriba, eso es desde las puntas. Yo tengo la primera capa hasta aquí, so siempre mantengo el acondicionador de aquí para abajo. Y me lo dejo un par de minutos y... Ah... ¿Cómo se llama? Eh... Mira este pelo. Eh... Y pues así mantengo que... Si pudiese el shampoo causarme el pelo más grasoso, pues no lo hace. Eh... De verdad que se los recomiendo, no le teman porque tenga aceite. Esto no es grasoso en absoluto. Al menos que tú te eches esto directamente al cuero cabelludo. Esto sí va a causar que tu cabello se ponga grasoso súper rápido y esté todo así como que chupado para abajo. Ah... En la realidad es que cuando tú te lavas el cabello, tú te debes de lavar las puntas primero. Enfócate siempre en las puntas. Y... Con el shampoo poco a poco, porque nosotros no necesariamente necesitamos lavarnos el cuero cabelludo todos los días. Eso hace que el cuero cabelludo se seque y el escado, ¿cómo se dice? El cráneo se reseque, cause caspa, bla, bla, bla. So... Así que yo me lavo el cabello, de verdad. Que si quieren algo como que más detallado de cómo yo me lavo el cabello o qué sé yo. Déjenme saber, no sé si quieran ver eso. Yo sé que sí le voy a hacer este fin de semana a un video de las ligas de aceite y de acondicionadores. Que lo voy a hacer, porque pues ya me toca lavarme el cabello. Pero como pueden ver, no está tan maltratado. Yo siento que el pelo está súper sano. Está fuerte. Pero está una que otra puntita que está quemada, pero que puedo hacer. Si me gusta tanto cambiar mi pelo. Pero de verdad, vale la pena. Los shampoos tienen un costo no más de 4 dólares. Y los shampoos y las gotitas no tienen un costo más de 5 dólares. Lo pueden conseguir en cualquier tienda, por departamento, farmacia, etc. Y sí, espero que el video les haya ayudado a tomar la decisión que si lo quieren comprar, lo compran. Y si no, pues, ya sabes, cada quien tiene sus gustos y sus preferencias y todo eso. Pero de verdad, en lo personal, yo no viniera aquí a hacer un review de una cosa que no me gusta. Así que, de verdad, estos productos a mí me encantan. Así que, si quieren comprarlos y tratarlos, pues tratenlos. De verdad que a mí me encantan estos productos. Sí, sí, de nada. Espero que el video les haya gustado. Saben que me pueden conseguir en todas las redes sociales. Voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información. Y, nada, muchas gracias por ver el video. Los voy a estar viendo en un próximo video. Bye.